¡Hola! Mi nombre es Daniela y el día de hoy les hablaré de un ave que gracias a su plumaje tan ricamente colorido y largo, es considerada una de las aves más bellas del mundo. Para que conozcas más, Animal World presenta... Belleza de dioses, el Quetzal La palabra quetzal tiene su origen en el náhuatl quetzali, que significa con la larga de plumas brillantes. Se trata de un animal que en las civilizaciones maya y azteca era sagrado y sus plumas eran utilizadas para decorar la indumentaria de los reyes y sacerdotes. En diversas partes del mundo se le conoce como quetzal centroamericano y quetzal guatemalteco. El quetzal se distribuye principalmente en Centroamérica y vive en países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Aunque también se le encuentra en el sur de México en menor medida. Su hábitat son las selvas tropicales, pastizales y montañas con densa vegetación y clima húmedo o subhúmedo. Construye su nido en lo alto de los árboles inhabitados o en los huecos que dejan los pájaros carpinteros. Mide de 36 a 40 centímetros hasta la base de la cola y su peso oscila entre los 180 y los 210 gramos. La parte más impresionante del quetzal es su cola, que puede llegar a medir 65 centímetros de longitud y esta deja de crecer hasta los 3 años de edad. El pecho y el vientre están cubiertos de brillantes plumas rojas y el resto del cuerpo de plumas verdes con reflejos dorados. El macho se diferencia de la hembra por un penacho de plumas erizadas y además porque su cola es varios centímetros más larga. Es un ave relativamente sedentaria, es solitaria y muy territorial. No es precisamente águila al vuelo, muy temprano y a mitad de la mañana lanza su silbido muy fuerte cada 8 o 10 minutos. Esto es practicado por el macho, no obstante la hembra también canta pero con una voz más suave y profunda. Es un ave omnívora por lo que es capaz de comer frutos y carne. En el caso de los frutos, sus preferidos corresponde el aguacate y los de la familia del laurel. Sus presas incluyen lagartijas pequeñas, larvas, ranitas, hormigas y avispas. Un dato importante acerca del quetzal es que ayuda a dispersar las semillas de los árboles al ingerirlas y luego regurgitarlas, por lo que caen al suelo y esto contribuye a la reforestación de las selvas. Es una especie monógama en la época de reproducción y la temporada en que ésta empieza es de marzo a junio con diferencias de región a región. Después del apareamiento, la hembra pone dos huevos color azul claro sobre el piso del nido. El periodo de incubación corresponde a 17 o 18 días, después de los cuales los huevos eclosionan y salen dos crías con los ojos cerrados. Dos semanas después, su cuerpo ya está cubierto casi en totalidad de un suave plumón verde. Alrededor de las tres semanas, el polluelo aprende a volar enseñado por el macho. Después pueden dejar el nido, pero curiosamente siguen manteniendo relaciones con sus progenitores. Si fue de tu agrado este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Esto fue Animal World y yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.